¿Qué tal amigos de Radio Encuentro y de NTV? Muchas gracias por volver a hacer clic y compartir con nosotros los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante esta última semana y que repasamos en este resaltador. Vamos a comenzar con uno de los hechos más sobresalientes de esta semana y que tiene que ver con el paro de mujeres que se llevó a cabo convocados por mujeres autoconvocadas, por sindicatos y en el caso de Viedma por las mujeres organizadas de la comarca. Compartimos lo que ocurrió durante todo ese día 8 de marzo en la capital provincial. Desde hace más de 100 años el 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora por el recuerdo de 123 mujeres migrantes muertas durante una huelga obrera. Murieron por ser mujeres, por ser trabajadoras, por ser migrantes producto de la explotación capitalista. Cada vez que las mujeres resistimos lo pagamos con nuestro cuerpo. ¡Vamos a la red de todos los políticos y los políticos de Estado! ¡Vamos a la red de todos los políticos y los políticos y los políticos! ¡Vamos a la red de todos los políticos y los políticos y los políticos! ¡Vamos a la red de todos los políticos y los políticos y los políticos! ¡Vamos a la red de todos los políticos y 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 los ¡Nosotras hacemos huelga! Nos sigue matando, exponiéndonos como objetos de consumo, utilizando nuestro trabajo no remunerado en el hogar y decidiendo sobre nuestros cuerpos. Nosotras paramos para denunciar que el capital explota nuestras economías informales, precarias e intermitentes, que los estados nacionales y el mercado nos explotan cuando nos endeudan, que cobramos menos que los varones y que la brecha salarial llegue en promedio al 27%. que los estados criminalizan nuestros movimientos migratorios, que no se reconoce que las tareas domésticas y de cuidado son trabajos que no se remunera y suma tres horas a nuestras jornadas laborales, que estas violencias económicas aumentan nuestra vulnerabilidad frente a la violencia machista cuyo extremo más aberrante son los femicidios. Paramos porque ni la tierra ni nosotras somos territorio de conquista. Paramos para denunciar el genocidio de las comunidades originarias a las mujeres de ayer y de hoy. Paramos para reclamar el derecho al aborto libre y para que no se obligue a ninguna niña o mujer a la maternidad. ¡Aire, aire! ¡Aire, aire! ¡Resente! ¡Aire, aire! ¡Resente! ¡Siniente! ¡Aire, aire! ¡Siniente! Pero no fue la única protesta y reclamo de trabajadores y de trabajadoras que ocurrieron esta semana, sino que el mismo día lunes, además del paro docente que se hizo sentir en toda la provincia y en todo el país, hubo reclamo de trabajadores de diferentes sectores que en el caso de Viedma concentraron sobre el Puente Nuevo. Nosotros, más allá de las organizaciones que han presentado las medidas de fuerzas nacionales, creemos que esto apunta hacia toda la clase trabajadora, hacia toda la sociedad, porque es la manera, ¿no es cierto?, de demostrarle al poder, a los que gobiernan, de que los que están equivocados son ellos y que no pueden imponer estas políticas de hambre, estas políticas de ajustes sobre la población en Argentina. Y entonces nos agredimos a los demás gremios de ATE y otros gremios más aquí para convocarlos estamos en la lucha por las mismas por las mismas cosas. El camino nuestro es por trabajo, por salario, para más salario, porque también que tenemos trabajo pero no es el salario que realmente tenemos que cobrar. Mira, nosotros, junto con la CTA Patagones, lo que queríamos era que haya una expresión territorial de lo que va a ocurrir mañana, 7 de marzo, en donde todas las centrales obreras van a confluir en un reclamo para algo obvio, que es que no haya un estado administrado y con política solamente para los ricos, sino que haya un estado para los trabajadores. Queríamos que haya una expresión territorial de eso, más allá de que hay también reclamos sectoriales, confluimos en esta jornada acá en El Puente, que también tuvo su actividad en Patagones. Hemos tomado esta determinación con diferentes organizaciones sociales de la comarca, en donde cada uno tiene una necesidad específica y en sí, los trabajadores enrolados dentro de ATE, sabemos que venimos reclamando el tema de la repertura paritaria, no solamente en el ámbito provincial, sino también municipal, porque creemos que es una falta de respeto hoy en día, que no se firme, no solamente en una paritaria un 18%, en cuatro cuotas, que a los trabajadores es totalmente insignificante, donde tiene una pérdida adquisitiva en estos últimos años de más de un 30%. Esto, la verdad, se llevaba en deterioro permanente hacia los trabajadores y por eso hoy nos manifestamos en el día de hoy y adherimos al paro nacional, porque hoy los trabajadores que se manifiestan acá están cansados de una mentira permanente y echándole siempre la culpa al gobierno que se fue y los que estuvieron antes al de anterior. Pero para conocer cuál es la situación y el reclamo de los trabajadores del sector docente, vamos a compartir lo que nos contaba Clara Abuso, secretaria general de la UNTER, seccional Viedma, el día martes en el marco de la protesta que se llevó adelante durante el acto por la gesta del 7 de marzo en Patagones. Y sin duda lo que nos atraviesa, nos preocupa y nos ocupa en los últimos días es la vergonzosa oferta del gobierno provincial del 14%, cuando hace un mes nos patoteaba que si los dirigentes gremiales no aceptábamos el 17% lo iba a proponer por decreto. Primero, le recordamos al gobernador, no somos los dirigentes gremiales quienes definimos la aceptación o no de una propuesta salarial, son los trabajadores y las trabajadoras de educación en cada una de las asambleas de base y en el Congreso provincial los que aceptan o no una propuesta. Pero, además, ese Congreso ya dijo que el 17% no y ahora, además, un mes después de esa patoteada nos convoca paritaria y ofrece un 14%. Vergonzoso, bueno, los calificativos que se me ocurren me parece que cada uno de los que está escuchando seguramente podrá poner los suyos pero nos parece una falta de respeto total a los trabajadores y a las trabajadoras de la educación. Y un nuevo reclamo de justicia se hizo sentir por las calles de la ciudad. En este caso, familiares, amigos y la comunidad en general reclamó por el esclarecimiento del secuestro y el asesinato del policía Lucas Muñoz. Nos convocamos acá en las intersecciones de la calle de la ciudad de Viedma para seguir pidiendo lo que venimos haciendo hace casi siete meses, el esclarecimiento del asesinato de Lucas, pidiendo algo tan básico como es pedido de justicia, tratar de que esto se esclarezca algo tan básico y tan elemental como es la justicia que no tendríamos que salir porque era, porque a pedirla, sino que nos la tendrían que brindar. Y bueno, tenemos que, como te repito, salir y pedir por esto para tratar de, al menos, hacer ruido de que esto no se dilate como se viene haciendo, tratando de que los que no están al tanto de lo que pasó con Lucas, sepan por qué estamos caminando, transitando las calles, que este caso de Lucas es tan emblemático como todos los casos que han pasado y pasan ahora en la provincia, ¿no? Pero, este caso, como te digo, el hecho de que hayan secuestrado y asesinado a un efectivo de la policía, es resonante y lo que queremos es que esto siga latente, ¿no? De respecto de la cuestión judicial, se han logrado avances en este tiempo que ha pasado, ¿cómo está la causa? Avances son muy lentos, datos van surgiendo a cuenta gotas y eso hace que la investigación esté casi como al principio, como te dije, ya van siete meses y estamos casi como el 10 de agosto del 2016 cuando se encontró el cuerpo de Lucas. Y este fin de semana habrá una varieté en el espacio La Salamandra, ubicado en el barrio Puente Viejo, debajo del Puente Ferro Carretero. El objetivo es recaudar fondos para lo que será la gran movilización de comunidades indígenas que se va a desarrollar del 20 al 24 de abril y va a movilizar desde San Carlos de Bariloche y el Alto Valle a comunidades indígenas, organizaciones sociales hasta Viedma para reclamar por la no aplicación del nuevo Código de Tierras. Y en esta ocasión digamos hay una fuerte preocupación por todas las políticas que se están implementando no de ahora sino que vienen lo que pasa es que ahora se profundizan esas políticas fundamentalmente en esto que avanza hoy el gobierno provincial de la mano de Beretine que ha presentado en la legislatura un nuevo Código de Tierras que precisamente avanza profundamente en el saqueo del territorio no solamente del pueblo mapuche sino de toda la sociedad ponen en riesgo a toda la sociedad y entonces bueno ahí en el debate se decidió convocar a una actividad que visualice al pueblo mapuche en todo el territorio digamos ¿no? entonces se ha decidido convocar a una marcha que bueno la idea es atravesar desde los cuatro puntos cardinales del Mediwitran Mapu sería la idea es convocar a todas las organizaciones de hecho ya después se han acordado distintos trabajos que se vienen haciendo se van acordando precisamente sumarse a esta marcha este y bueno ahora viene la etapa digamos de preparación de esto ¿no? de esta forma llegamos al final de este repaso de los hechos que consideramos importantes y que han ocurrido durante la última semana les agradecemos y los invitamos a que nos vuelvan a cliquear y buscar en nuestro perfil de Facebook en TV Viedma o en nuestra página de YouTube en TV la próxima semana